Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco Show, seguimos en La Voz Perú Recuerda por favor regalarme un like, suscríbete si gusta Y recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright mi gente Voy a estar dejando el botoncito de gracias por aquí abajo Para que puedas aportar al canal lo que guste Señores, esta artista que va a cantar ahora se llama Juliana Chávez Así que vamos allá Ok Michael Wow Noel va a voltear Duro Bárbaro, esto está espectacular A mí me está encantando como ella está interpretando esta canción de Michael Jackson Bien Nos fuimos con Salsa Bien Qué bien Bárbaro, qué tal mezcla señores De interpretar una canción Entró a lo Michael Y saltó a una salsa Señores, eso está muy chévere Los concursantes de este año 2022 Están haciendo cosas impresionantes señores De verdad que Señores, la competencia está fuerte Bien Vámonos Voltea, Eva, voltea Que raro que Daniela no ha volteado señores Voltea, Eva, voltea Voltea, Daniela Wow Bien Bárbaro, cómo no voltearon todo señores A eso me refería Qué dura Señores, algunas veces yo no entiendo el jurado De verdad que no No entiendo por qué no voltearon De verdad Pero Ellos sabrán Qué bella ¿Cómo te llamas amor? Juliana Juliana, bienvenida a la voz de Perú ¿Cuántos años tienes, Juli? 26 Ok Qué buena elección de canción Oye, Daniela es súper joven Me gustó Que te arriesgaras a meterle ese festejo divertido Fresco Va con la canción Tenía onda Tú tienes onda Voltear y conocer este personaje tan bonito Que va a estar en ese escenario Es chévere Aprovecha muchísimo al compañero Cristian es increíble Es joven Pero sabe muchísimo también Y si se porta mal Me avisa Porque Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cristian De verdad Bienvenida Estás en muy buenas manos Dime tú, Noel Dime tú, Noel ¿Cómo estás, Juliana? Un placer ¿Cómo estás? Cuéntame un poco de ti De acá de Lima De acá de Lima, Perú ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Bien, o sea, contenta De verdad De poder pisar el escenario De disfrutarlo De compartir Hacer música Porque es lo que yo realmente amo ¿No? Amo la música Y es por eso que estoy aquí ¿Te dedicas a esto hace rato? Sí, sí, ya me dedico a la música He estado en muchos proyectos En los cuales se podía experimentar mucho Este tipo de fusión Y me encanta Definitivamente La chica tiene swing De salsera Creo que debería meterse A una orquesta de salsa Desde que salga de aquí O que la jalen Por una orquesta de salsa Porque es joven Y tiene mucho talento De verdad que sí Me encanta también El hecho de asumir retos Así que Está buenísimo Me encanta que Sí, me encanta que Hiciste una canción De una leyenda Como Michael Jackson Fue muy interesante El acercamiento que le hicieron Sí, un fuerte desafío Y un poquito de afinación Pero estás en las mejores manos Con mi compadre Claro, claro Para trabajar Muchas gracias Bienvenida a la voz, mi amor Gracias Eso sí es cierto Lo que dijo Noel Creo que sí le faltó Un poquito de afinación Pero un poquitico nada más No que la chica desafinaba Que tú dijeras Wow, qué desafinada No, un poquito nada más Pero sí, de mi parte Creo que tiene muchísimo talento Señores, lo voy a dejar hasta aquí Porque ustedes saben que no puedo dejar el video completo Por copyright Recuerden por favor Regalarme un like Recuerda también dejar un comentario Y decirme cualquier cosa por ahí O vea mi Instagram Que te lo voy a estar dejando por aquí Y me puedes escribir Que yo les respondo A todo el mundo, señores Así que ya tú chaves Esto es Cheneco Chau